¡Despierta! ¡Oye, vagonete! Si no consigues trabajo, te vas de la casa. ¡Apúrate! Oye, muchachito, es miércoles que voy a llevar tarde de trabajo. ¿Quién te has creído para contestarme así? Así no te he criado yo, ¿ah? Estas son horas de llegar. Esta casa no es un hotel. Cada mamá tiene una forma especial de querernos. Devuélvele todo ese amor con algo que solo puedes encontrar en Real Plaza. ¡Feliz día, mamá! No te pierdas Asumari la película. Solo en cines.